Hace aproximadamente un mes, Gustavo Rivera, hermana de Jenny y Lupillo Rivera, tuvo un aparatoso incidente, el cual lo llevó incluso a ser internado en un hospital. En su momento la familia no quiso dar más detalles al respecto, más que nada hasta que él se recuperara. Y fue ahora el propio Gustavo quien desde su casa nos dio todos los detalles. Gustavo en un principio relató para el programa de primera mano, que él se encontraba en Estados Unidos, cuando de repente en la carretera pasó a un joven a una velocidad sumamente alta. Este joven iba como a 110 millas por hora, jugando a las carreritas con otro individuo. Gustavo iba en una camioneta de carga de esas grandotas, cuando el joven pasa, alcanza a tocarlo, lo que hizo que su camioneta se volcara totalmente. El hermano de Lupillo y Jenny Rivera aseguró que gracias al cinturón de seguridad, él nos pudo relatar esto, el cinturón le salvó la vida. Gustavo platicó que se arrastró unos 600-700 pies en la carretera, afortunadamente él traía el cinturón bien puesto, por lo que no salió volando de ahí. Con sus propias palabras se le aseguró, cuando ves las chispas, la lumbre y ves que todo va saliendo, claro que te asustas, claro que me asusté la verdad, y gracias a Dios estoy aquí para contarlo, porque si no hubiera tenido mi cinturón puesto, no estuviera hablando ahorita. Gustavo también platicó acerca de los malestares y secuelas que este incidente le dejó, asegurando que su proceso de rehabilitación todavía tomara algún tiempo. Por sorprendente que suene, él no tenía ninguna fractura, pero todo el lado izquierdo de su cuerpo, especialmente del lado del pulmón, en la espina dorsal tiene muchas marcas, por lo que en estos días ha ido a que le soben, aunque francamente a su hija le dijeron que sí iba a tomar mucho tiempo, al menos para que llegara a donde estaba antes. Lo bueno es que desde hace ya algunos días Gustavo puede caminar, y ha tratado de hacer su vida lo más normal posible. Él agregó que tiene tres discos atrás del cuello, que son los que le han estado dando mucho malestar en la cabeza. Por fortuna agregó que en unas dos semanas él irá con otro doctor, a que le inyecte para aliviarle un poco el malestar. Además de que también anda un poco mal de la cintura. Hace aproximadamente un mes y algunos días, él no podía hacer absolutamente nada, ni pararse, levantarse de la cama tantito. Lo que es nada, es nada. Sobre el joven que iba en la carretera haciendo carreritas con otro compañero, y que alcanzó a rozar su camioneta, Gustavo aseguró que no está encerrado, que sí está teniendo un proceso, pero debido a que él estaba asegurado, no se le pudo hacer nada. Para este momento, muchísimos medios de comunicación empezaron a preguntarle, si acaso este joven estaba bajo la influencia de alguna sustancia ilícita o alcohol. A lo que el hermano de Jenny Rivera informó, que no, simplemente él estaba haciendo carreritas. Aquí lo más impresionante es que hubo una testigo, que pudo ver absolutamente todo el incidente. Parece ser que además ella, ayudó a salvarle la vida a Gustavo. Con sus propias palabras, el hermano de Lupillo Rivera mencionó. Tenemos a una testigo que ella vio todo el show, la tuvimos aquí y apenas la volví a ver. Le di un fuerte abrazo porque ella agarró el vidrio de la camioneta y lo quitó para sacarme, porque yo estaba ahí atorado en una esquina. Cuando ella me ayudó a salir del carro, ella nos contó que yo ni siquiera me acordaba de mi nombre, de algún número de teléfono. No, nada, estaba tan en shock, que no podía ni pronunciar una sola palabra. De pura casualidad yo traía una camiseta, que siempre me pongo y unas botellas de agua, que traen el número de teléfono de mi manager. Y fue la forma en la que ella se pudo comunicar. De otra forma, no sé qué hubiera pasado. En definitiva, esto nos debe de servir de lección para todos y cada uno de nosotros. Nunca, a menos que seas un piloto profesional, que estés en una pista profesional y te estén pagando por hacerlo, no debes de hacer carreritas automovilísticas. No estamos en rápidos y furiosos. Además, la gasolina está carísima. No la desperdicies. Afortunadamente, Gustavo está lo suficientemente vivo y coleando para platicarnos su experiencia, con la cual estoy segura que más de uno de nosotros vamos a aprender. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje de apoyo para que se recupere el hermano de Lupillo y Jenny Rivera, Gustavo Rivera. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto, bye.